La Secretaría de Salud reporta este 12 de octubre de 2020 que en México hay 36,275 casos activos y 94,049 casos sospechosos de COVID-19. 83,945 personas han fallecido y el 72,8% de los casos se han recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Secretaría de Salud Secretaría de Salud